Música Hernando Rosas, director del programa Redes de la Arquidócesis de Bogotá. Gran éxito esta obra de teatro, 170 niños, ¿cómo fue ese trabajo? Es un trabajo muy hermoso que se hace construyendo momento a momento a lo largo del año. En nueve centros en el sur de Bogotá, en el barrio más pobre. Es un trabajo muy fuerte porque primero se hace en cada centro todo el ensamblaje de teatro, música, artes plásticas, danza. Y después se realiza todo un ensamblaje general. Entonces ha sido un trabajo muy fuerte pero al final muy satisfactorio porque el producto es bastante hermoso. ¿Cuántos meses, cuántos días de ensayos? Desde principio del año, de principio de febrero iniciamos todo el trabajo. La obra se presentó en el mes de agosto, el 20 de agosto. Y esta ya es la otra puesta en escena que hemos realizado. Se mezcla música, danza, teatro y el tema central, ecología. El tema central ha sido inspirado por el Papa Francisco con base en la cíclica Laudato Si, que nos invita a cuidar nuestra casa, nuestra tierra, volver a hacer de esta tierra un paraíso. Y es lo que los muchachos han querido lanzar como mensaje. Hagamos que la tierra viva para que podamos vivir todos. Estos niños están entre 6 y 18 años. Son niños entre 6 a 18 años exactamente. Están en diferentes grados, diferentes colegios. Lo importante es que el programa lo que les brinda es un tiempo de crecimiento personal a través del desarrollo de sus habilidades. Primero, para que no estén en la calle en su tiempo libre. Y en segundo lugar, para que puedan desarrollar y fomentar todas sus habilidades personales, sociales y artísticas. ¿Cuál es el mensaje para Expo Católica y su participación? En primer lugar, la obra nos lanza el mensaje de que todos somos responsables de nuestra madre tierra, todos somos responsables de la creación de nuestro padre. Y es una invitación para que todos nos unamos. No dejemos que los niños y los jóvenes tengan un futuro oscuro, sino que al contrario podamos tener un futuro hermoso para entregarles. Entonces el mensaje es el compromiso para cuidar nuestra madre tierra. ¡Gracias!